Estados Unidos ha expulsado a 40 mil migrantes en los últimos dos años, aproximadamente muchos de ellos mexicanos, según datos de la Coordinación de Asuntos Internacionales, dado a conocer en marzo de 2020. Al respecto, el especialista de la Universidad Autónoma del Estado de México, Juan Gavino González Becerril, destacó que la expulsión de migrantes es una política que todos los países tienen, no solo Estados Unidos, sino también México. Es una política que todos los países tienen como derecho, Estados Unidos tiene ese derecho de expulsar a la gente, como le llamaba Donald Trump, a las personas no deseadas, y México también lo hace, México expulsa a una gran cantidad de gente. Tal es el caso que durante la pandemia se incrementó la expulsión de centroamericanos en México, como de países desarrollados, es decir, los europeos también lo instrumentaron. Este proceso de expulsión tiene como finalidad regularizar a más de 12 millones de personas indocumentadas, de los cuales el 60% son mexicanos, además de expulsar a migrantes de Estados Unidos. Tan solo en 2019 las personas detenidas por su situación migratoria en México, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, 28% eran niños, niñas y adolescentes, 30% constituido por mujeres. Es decir, la mayoría, 58% de las personas migrantes detenidas eran mujeres, niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con datos de la CONAPO, se estima que 38.5 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, 1.2 millones de migrantes son mexiquenses y se encuentran principalmente en California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración, de los 460 mil migrantes que han ingresado a México, un total de 71 mil 110 han sido devueltos a su país de origen. 360 mil indocumentados permanecen en territorio mexicano o estadounidense. Los municipios tradicionalmente expulsores de migrantes mexiquenses hacia Estados Unidos eran los del sur de la entidad. Actualmente son de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco y Tlanepantla. Son donde más mexiquenses optan por migrar debido a las necesidades y carencias. Para Meganoticias, Macrina Vázquez.